Petro y la escalera descendente, columna de Rafael Gómez Martínez. Determinar los aspectos fundamentales que explican el funcionamiento del sistema económico colombiano es una tarea bien compleja. En palabras de Hugo Palacio Mejía, el primer objetivo de un banquero central es de proteger el valor de su moneda porque la inflación enlaza continua y acelera en los precios no solo perturba el proceso económico, sino que sobre todo perjudica a las personas más pobres y más débiles de la sociedad. Sin embargo, a menudo, gente del gobierno presente ve fracasar sus políticas porque desconocen por completo de lo que se conoce como el problema económico, el cual consiste en resolver que la economía es esencialmente una ciencia social, no numérica, que estudia el cómo las personas y la sociedad en general interactúan, deciden, escogen, racionalmente las formas del uso de los recursos escasos. El DANE, entidad encargada de divulgar las cifras económicas al final de cada mes, entregó una desalentadora noticia con respecto al crecimiento económico del tercer periodo de 2023, el cual cayó a niveles nunca antes vistos, históricos como el Pacto Histórico . A su vez, el ex ministro de Hacienda, Jorge Cárdenas de Santa María, encienden las alarmas teniendo en cuenta el comportamiento de los principales sectores tales como consumo , gobierno 0,1%, inversión , exportaciones 0,5%, importaciones . De continuar esta tendencia, al finalizar el desgobierno de petrocaos económico, es posible que se presente un déficit en la balanza comercial entre 25 a 30 puntos. Lo anterior significa que para el ciudadano de AFIEC, sus ingresos básicos están sufriendo una fuerte contracción económica, teniendo que ajustar tanto su oferta como su demanda. A su vez, el circulante de dinero de su bolsillo no está alcanzando para cubrir los gastos primarios. Servicios, transporte. Curiosamente, bebidas alcohólicas están sufriendo un altísimo incremento de precios. Alimentación, cancelación de servicios financieros con altas tasas de interés. La tasa de ISURA, por ejemplo, supera los niveles del 43%. Y lo más grave, en algunas ciudades como en Tunja, por ejemplo, se presenta casos de depilación, es decir, caída de los precios por la sobreoferta de productos de la canasta familiar. Si a lo anterior se le agrega la circunstancia de deterioro del orden público a nivel nacional, gracias a mi defensa, Velázquez es muy probable que, sumado al efecto del incremento constante en los precios de energía, el consumo se restringa aún más. Como bien lo propuso la inefable exministra de Minas y Energía, la filósofa Irene Vélez, quien al final cumplió a cabalidad con su objetivo general de crecimiento económico. Y sale de nuevo a la palestra el exministro Campo con una conferencia de la CEPAL, a comentar que la economía colombiana se encuentra en franco proceso de deterioro. Ha sido más cínico. Y el doctor Lafauri caído en su quinta dimensión desconocida, mientras conversa reservadamente con sus nuevos amigos los helenos. La compañía Minerva Food decide cerrar las puertas. La solución de Petro es, dos puntos, revivir los mataderos municipales, de tan ingrata recordación mostrando su total desconocimiento al problema económico. Sin comentarios con respecto al posible atentado contra la señora, la valiente senadora Faria Fernanda Cabal. Es que cuando se traspasa la línea imaginaria, no hay nada que hacer. No hay punto de retorno. Estamos ante un difícil y complejo panorama económico para segundo semestre de 2023. Aurochense. Los cinturones. Puntilla. Mientras tanto, el Partido Conservador en su escalera descendente, apoyando la candidatura de Luis Carlos Galá para la localidad de Bogotá. Roger Carrillo, Secretario de Gobierno.